Muy queridos hermanos, apreciados padres y madres, recordados estudiantes y profesores egresados, queridos utopienses, amigas y amigos todos de la familia lazayista. No tengan miedo, ustedes buscan a Jesús Nazareno el Crucificado, no está aquí, ha resucitado. Con estas palabras un joven anunció a María Magdalena y a María de Salomé la gran noticia, según nos narra el Evangelio de San Marcos. ¿Para qué buscan entre los muertos al que está vivo? Estas son las palabras con que los ángeles anunciaron a las mujeres que el Señor había resucitado. Esto nos dice el Evangelio de San Lucas. Bellas expresiones que alimentan y sustentan nuestra fe y nos desafían a ser generadores de vida, mensajeros de la esperanza, heraldos de las buenas noticias, artífices de paz, es decir, testigos de Jesucristo resucitado. Más aún, nos piden confianza y fe, capacidad de riesgo y creatividad por la certeza de que el Señor está vivo. No tengan miedo, expresión que se repite frecuentemente en el Evangelio, cuando el barco iba a zozobrar, cuando los discípulos perdían la confianza, cuando sentían hambre, cuando se proclama que ha resucitado. Queridos hermanos, hemos hecho un inolvidable retiro espiritual meditando sobre la sed, esa fuerza poderosa que nos hace buscar, que nos impele a descubrir, que nos permite el encuentro con Dios, pozo inagotable de aguas, que sacian no sólo la sed física, sino fundamentalmente el ansia por el sentido de la vida, de la historia, de la fe, de la fraternidad. Han sido muchas horas de un camino espiritual que nos han permitido desnudar nuestras motivaciones, saber si anhelamos continuar nuestras búsquedas hacia renovados horizontes, que nos permiten empezar de nuevo, o acaso que hayamos decidido no buscar más y dejar que la sedia o la claudicación hayan convertido nuestra vida en una noria sin fin de vacíos existenciales, o que la tibieza o el frío que mata las emociones haya fortalecido el sinuoso laberinto del sinsentido y la fatalidad. La fuerza del llamado vocacional, el drama humano, las crudas realidades que nos circundan son siempre acicates para empezar de nuevo. Y el día de Pascua sí que nos catapulta a optar por defender la vida y encontrar caminos para subvertir la historia. Tengo la seguridad de que estos días de retiro permitieron el paso de Dios por la vida de cada uno, que todos hicimos un esfuerzo serio por entrar en las honduras de nuestro corazón. Esos laberintos de nuestras entrañas en los que solo Dios tiene el derecho a estar. Hoy es Pascua y es resurrección en nuestras vidas. Casaldáliga lo expresa bellamente en un soneto. Entonces veré el sol con ojos nuevos y la noche y su aldea reunida, la garza blanca y sus ocultos huevos, la piel del río y su secreta vida. Veré el alma gemela de cada hombre en la entera verdad de su querencia y cada cosa en su primero nombre y cada nombre en su lograda esencia. Confluyendo en la paz de tu mirada veré por fin la cierta encrucijada de todos los caminos de la historia y el reverso de fiesta de la muerte. Y saciaré mis ojos en tu gloria para ya siempre más ver, verme y verte. Queridos hermanos y familia lazayista, renovar nuestra fe en la resurrección es una invitación amorosa y conmovedora al compromiso, a reencender la llama de la pasión por Cristo y por la humanidad y a posicionarnos como una fuerza eclesial que se pone del lado de la vida, de la esperanza, de las buenas noticias. Los invito a todos en esta Pascua Santa, en este tiempo de dificultades y preocupación, en estos momentos de desespero, de angustia y de temor, a testificar con nuestra vida y nuestra palabra un credo que ilusione, un testimonio que alegre y que serene, un camino que se hace convirtiendo el corazón de piedra en corazón de carne y un pozo que permita saciar la sed de quienes buscan, de quienes sienten el cansancio y la derrota, de quienes esperan una voz y un acto de misericordia y reconocimiento y una mano que ayude y que comparta. Los invito a todos a creer, a creer con fuerza, a creer con arrojo, a creer con ilusión, a creer con compromiso, a creer con pasión. Esta noche oscura empieza a mostrarnos nuevos caminos que nos llevan a repensar nuestro insaciable consumismo que intenta llenar con cosas el vacío del alma. Nuestra fragilidad ha cuestionado desde sus cimientos la soberbia con que nos erguimos como los dueños del universo, en las reyes de la tierra a la cual esclavizamos a nuestro antojo y la tenemos a punto de reventar. Nuestra soberbia ha sido derrotada por un microscópico virus que no da tregua y que dobla la rodilla de los poderosos al tiempo que ataca inmisericordemente sin distinguir fronteras ni egos, dejando dolor, muerte en su imparable galopar. Sin embargo, sabemos que los más pobres siempre se dan más afectados. La cuarentena nos ha permitido recordar mundos que negamos u olvidamos fácilmente. Ha cuestionado seriamente los conceptos de progreso, de inclusividad, de crecimiento económico. Ha desnudado cruelmente la realidad de la informalidad, del trabajo sin garantías, de la productividad que acumula sin redistribuir, de una realidad social a nivel mundial que no es posible sostener ni política, ni económica, ni sociológicamente. La concentración inmoral de la riqueza y el secuestro de lo público para servir mezquindades particulares son pecados estructurales que implicará repensar los modelos económicos, el ordenamiento político y el mundo financiero. La destrucción de la casa común y la depredación inmisericorde de la madre tierra se aunan como cómplices de esta inequidad rampante y escandalosa. Tengo la convicción de que de esta crisis saldremos mejores seres humanos. Tengo la esperanza de que la solidaridad y la creatividad nos llevarán a encontrar caminos para la justicia y la equidad. Que el miedo paralizante que nos angustia por la incertidumbre de qué pasará mañana, o de si la muerte tocará nuestra puerta o la del vecino, se truequen en una actitud distinta que expanda nuestro entendimiento de fraternidad y misericordia para hacernos más cercanos a quienes saldrán peor librados de esta feroz pandemia. Nuestro sistema educativo nos ha develado con crudeza el impacto de la cuarentena. Dichosamente hemos podido llegar a muchos de nuestros estudiantes por medios virtuales y propuestas online para continuar ofreciendo los procesos educativos. No obstante, y tristemente, no ha sido lo mismo para nuestros niños de la ruralidad. En las periferias de las grandes ciudades, en los lugares remotos de la geografía nacional, donde viven cientos de familias y estudiantes, simplemente porque no podían encontrar señal de internet ni posibilidad alguna de conexión. Son los dramas humanos que en estos momentos salen a flote. La Pascua de este año también nos ayuda a entender la importancia de ponerle sentido a la vida. Hemos de entender por sentido la pregunta por los fines, las intencionalidades, por las motivaciones que impulsan nuestra vida, por las razones que tenemos para vivir y para morir, por la dirección hacia la cual conducimos el barco de nuestra propia y personal historia. El Cardenal Mendonza, que iluminó nuestro retiro, nos plantea la urgencia y las necesidades de hacernos preguntas claves que en este tiempo resultan apremiantes. Cuánto quisiera, mis hermanos, que en nuestros corazones resonaran con fuerza muchas de las preguntas que el texto nos formuló. Entre otras, constituimos los bautizados una comunidad de desiderantes. Tienen sueños los cristianos. Es la iglesia un laboratorio del espíritu para elaborar nuevas visiones. Como creyentes somos mendigos de la misericordia. Hemos dejado inundar nuestra vida de la asedia paralizante que se aúna a una forma tibia de vivir que no es fría ni caliente. Hemos perdido el entusiasmo, la alegría, el compromiso. Es nuestra vida un pozo, una fuente donde niños y jóvenes, maestros y compañeros encuentran algo para beber y calmar su sed. Aún existen en la vida consagrada de cada uno de nosotros razones para llorar y situaciones para verter lágrimas preñadas de vida y de misericordia. ¿Qué hago con el poder que me ha sido confiado? O mejor, ¿qué es lo que el poder ha hecho de mí? Hoy aún hay misericordia en mi vida y mejor, acepto la invitación de que la misericordia es un evangelio aún por descubrir. Aceptamos la invitación de salir a encontrarnos con las periferias sociales, culturales y existenciales. ¿Qué hemos hecho del evangelio de las bienaventuranzas? ¿Cómo las hemos anunciado y puesto en práctica? Estas respuestas también se pueden constituir en insumos para dar razones de nuestra esperanza. Ciertamente que la resurrección del Señor es un poderoso señalador de acciones y fuente inagotable para saciar nuestra sed de servicio, de motivación para la vida, de motor de nuestras búsquedas. Vaclav Havel, ¿acaso el más inspirador gobernante del siglo XX? No solamente vivió la prisión, la injusticia y la incomprensión, sino que pudo ser testigo de momentos que cambiaron el mundo y mostraron la valía de un hombre que sinceramente luchaba por los sueños de un pueblo. De joven fue testigo y participante activo de la primavera de Praga y ya mayor fue protagonista de la revolución de terciopelo que transformó pacíficamente la historia dolorosa de la República Checa. Legó un gran pensamiento político, literario y ético que hoy puede inspirarnos a todos. Alguna vez dijo, la esperanza no es la convicción de que las cosas van a salir bien, sino la certeza de que tienen un sentido no importa cómo salgan. Así es, mis hermanos y familia lazayista, nuestra tarea fundamental en estos días de Pascua, en los meses que seguirán a las cuarentenas, en los años por venir que requerirán lo mejor de todos nosotros para ser protagonistas de la construcción de algo nuevo, de un mundo mejor, de un sistema económico y político que centre su acción en la inclusión y la equidad y no simplemente en la fútil, vana y peregrina idea de que todo volverá pronto a la normalidad. No podemos hablar de normalidad cuando la acción humana en los últimos tiempos no sólo ha comprometido la viabilidad de la vida misma, sino que ha destruido la tierra en nombre del progreso y ha creado la más inequitativa y excluyente sociedad que ha conocido la historia. Si la fragilidad de la que hoy somos más conscientes no cambia nuestro corazón, si los gritos de los pobres no llegan a nuestros oídos, si nuestro estilo de vida consumista y depredadora no da paso a una austeridad que busca el equilibrio entre el ser y el tener, si nuestra manera de actuar y relacionarnos no despiertan nosotros la misericordia y la solidaridad, entonces tampoco entenderemos que la resurrección del Señor y nuestra fe tienen que ser consecuentes con el don de Dios que hemos recibido gratuitamente. Hoy más que nunca debemos entender que no podemos seguir pretendiendo mundos que vivan en guerras fratricidas, ni que las colosales cifras que se dilapidan en las carreras armamentistas no sean mejor usadas para resolver la pobreza y la falta de oportunidades para miles de millones de personas. No podemos callar ante la exclusión de tantos niños y niñas de una vida digna, no podemos mirar para otro lado cuando asumimos que el odio y la división son las parteras de la historia. Son tiempos para que las lanzas puedan forjar arados y tiempos para convertir las lanzas en podaderas. Son tiempos de educar para la paz, de ser artífices de paz y posibilitadores de una humanidad que sienta vergüenza por la pobreza y entonces convierta en imperativo moral la equidad y la justicia. Al terminar esta Semana Santa intensa, inolvidable porque la recordaremos como la Semana Santa en el confinamiento del coronavirus, quiero expresar mi emocionado saludo de Pascua. A las familias lazayistas que se han reunido en sus casas para vivir en la intimidad del círculo familiar estos días de profunda religiosidad. Mi anhelo para todos ustedes es que compartir el misterio de Dios en la oblación total de Jesús en la cruz sea el acicate para mantenerse unidos, quererse más, reconocer la importancia de cada uno de sus miembros y cómo los amamos y necesitamos mutuamente. A los estudiantes, niñas, niños y jóvenes lazayistas que han pasado tantas horas de estudio en casa, resolviendo los guiones, haciéndose realmente corresponsables por sus procesos educativos. La expresión de mi aprecio y también de mi admiración por hacer de este tiempo un espacio para crecer, estudiar y acercarse a las labores de la casa, las que muchas veces delegamos en otros. A los profesores lazayistas que con dedicación y celo inmenso han seguido acompañando y tutorando a la distancia las actividades académicas y creando entornos que posibiliten y den continuidad a la educación en la atipicidad de este tiempo. A los egresados lazayistas que responsablemente han asumido sus tareas laborales o académicas en el confinamiento. Un desafío a la paciencia y también a la creatividad. Mi saludo a ustedes que hacen patria, sociedad, cultura en los distintos escenarios en donde están. A los agrónomos utopienses que han sentido y vivido cuánto importa el trabajo de los campesinos que producen el alimento y abastecen a las ciudades. A ustedes, los que han decidido dedicar su vida a generar oportunidades. A los campesinos colombianos para que puedan seguir batallando por la dignificación del campo. Al equipo creativo del distrito lazayista de Bogotá, compuesto por apasionados hermanos, formandos y seglares que pusieron el don de la creatividad para permitirnos vivir esta semana de oración, contemplación y hondura. Mi gratitud y reconocimiento por conectarnos y ayudarnos a entrar y permanecer en la presencia de Dios, en la distancia y en la virtualidad. A mis hermanos, compañeros de camino y de ideales. Hermanos queridos, gracias por el don de la fraternidad, por su vocación al servicio de la niñez y la juventud, por el buen retiro realizado en esta semana. No puedo sino agradecerles y desearles que la resurrección del Señor los siga inspirando para inmolar su vida y abandonarse en las manos de Dios, como el marino que se bota a la mar, sin velas ni remos. Hermanos, amigas y amigos, el Señor ha resucitado. Que la alegría y la esperanza sean la cara de todos y todas al mundo. Desde la intimidad de nuestras familias y comunidades hasta las fronteras existenciales, donde encontraremos el sentido y somos testigos de Jesucristo en la esperanza y la misericordia. Felices Pascuas de Resurrección y que nuestro santo y seña sea no sólo una ejaculatoria, sino un proyecto de vida en este momento de la historia. Que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.